Soñaste con una chera Desconocida Con un nuevo destino Soñaste cogerte por el mundo Descubrir piedras preciosas Tesoros escondidos ¿Te gustaría el viaje? L'avventura La experiencia Una voz en tu corazón Te invita ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ven, ven Oye ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ven, ven Oye Soñaste con una chera Desconocida Con un nuevo destino Soñaste cogerte por el mundo Descubrir piedras preciosas Tesoros escondidos ¿Te gustaría el viaje? La aventura Una experiencia Una voz en tu corazón Te invita ¿Qué dice, qué dice? Ven, ven Oh, yeah ¿Qué dice, qué dice? Ven, ven Oh, yeah Déjame acompañarte, nos espera nuevos territorios Tan numerosos, nos espera una nueva vida Tan rica, tan llena, tan maravillosa Tan maravillosa Tan maravillosa Déjame acompañarte, nos espera nuevos territorios Tan numerosos, nos espera una nueva vida Tan rica, tan llena, tan maravillosa Tan maravillosa Baby, 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 baby Gracias por ver el video.